Con respecto a la confirmación que hemos tenido de Suecia, no nos cabía ninguna duda desde el primer momento. El mismo día en que se conoció el atentado que sufrió la infraestructura gasística sueca, yo llamé a mi colega sueca y a mi colega danés y todo apuntaba a que se trataba de un atentado. Esto lo que indica es que hay estados, hay organizaciones que tienen interés en convertir el flujo gasístico, los flujos energéticos en un arma. Y esto es inaceptable. Y Europa no puede quedar sometida al chantaje gasístico de nadie. Las infraestructuras críticas tienen que estar protegidas. Y lo que dije aquel día lo reafirmo hoy. Tanto la Unión Europea, todos los socios de la Unión Europea, como los aliados en la OTAN, nos estamos concertando para garantizar la seguridad de todas nuestras infraestructuras críticas. A ese respecto, los españoles y todos los ciudadanos europeos pueden estar muy tranquilos porque no vamos a escatimar esfuerzos en ello. Gracias.